hola amores bienvenidos a esta comparación de perfumes bueno estoy sacando por aquí los perfumes que vamos a hablar hoy que ya sabéis ya veis en el título que se trata de marc jacobs los perfumes del intense que hemos descubierto recientemente verdad bueno pues que por cierto creo que del perfect intenso os haré una pequeña también comparación con el perfume de elisa ya que pues algunas personas me lo habéis comentado precisamente por esa por ese uso que se hace de la almendra de acuerdo que es importante entender las diferencias que tienen entre ellos para apreciar mejor los perfumes bueno pues por aquí tenemos el nuevo perfume de marc jacobs intense mirad el bocadito que ya le tengo pegado porque me lo he llevado estoy súper adictiva a este perfume me ha encantado mucho mucho de verdad y me encanta utilizarlo y ponérmelo y por supuesto aquí tenemos el intenso del año 2020 y este es del 2021 de acuerdo perfect normal y perfect intenso bien vamos con ellos un poquito como siempre en el inicio me preguntáis queréis saber cuáles tienen mejor duración y cuál tiene mejor intensidad el primer perfect sí que es verdad que no tiene ni tanta duración ni tanta intensidad tiene una intensidad buena pero la duración cogea no es especialmente bueno y si es verdad que perfect intenso tiene mayor duración e intensidad tengo que decir que además en un uso continuado de día tras día me he dado cuenta que no marc jacobs no es un monstruo en duración de sus perfumes eso es eso es cierto pero el intenso aparte de que dura más si es cierto que cuando me impregnaba las camisas bufandas sudaderas cualquier cosa porque lo he usado en distintas telas así que es verdad que se impregnaba muy bien en la ropa y sé que perduraba el olor de acuerdo así que en duración e intensidad el intenso bien vamos a entender estos dos perfumes que por supuesto aunque están hermanados precisamente por la utilización floral del perfume tienen diferencias en lo que es la intensidad de lo que es la almendra que es precisamente lo que le va a dar la diferencia en el perfume comenzamos por el del año la versión del año 2020 en la que perfect nos lo presentan como un perfume en el que destaca la flor del narciso es una flor interesante particular lo cual hace que no sea un perfume para todos los gustos leyendo vuestras opiniones precisamente encontramos personas que les puede gustar mucho distintas flores o la almendra pero el narciso hace que no sea de vuestro gusto por eso siempre probando vosotros mismos aquí la flor del narciso está potenciada sí que es verdad que tiene leche de almendras que le da como un ligero regustillo un ligero dulzor muy rico muy agradable tiene cachemir y cedro de fondo pero no es un perfume amaderado para mí es muy rico la verdad es que esta utilización del narciso me parece un floral con mucha personalidad muy rico si es verdad que la leche de almendras se queda más suavecito pero le da su gustillo de acuerdo entendemos aquí que lo principal es el narciso cuando nos vamos al perfect intense por supuesto seguimos teniendo narciso lo recalco para quienes no les guste pero en este caso lo acompañan de jazmín y noche floreciendo de acuerdo pero la parte más importante que tenemos en este perfume es la potenciación de la almendra ya no es leche de almendras sino que es almendra y es una almendra dulce que tiene ligera sensación una vainilla da una almendra que también da una sensación como frutal algunas personas me decían y se aparece que tiene plátano nos puede dar muchas sensaciones porque es una almendra que viene como como ligero toquecito entre frutal yo aunque no me digan que tiene vainilla siento vainilla en este perfume y es un aroma riquísimo qué pasa que también es particular porque no olvidemos que aunque tiene potenciada la almendra una almendra dulce el narciso está aquí tiene además el jazmín noche floreciendo que le va a dar personalidad al aroma y hace que sea un aroma en el que si es protagonista la almendra pero la composición de flores junto a la almendra le da una característica muy especial le da esa personalidad que es precisamente ese algo que a mí me engancha este perfume y me ha gustado muchísimo con lo cual pues ahí tenemos la diferencia es como una potenciación de otros aromas bajan las flores y se hace un conjunto muy especial yo creo que aquí es esa clave para entender que aunque esa composición parece parecida el conjunto de los dos hace que sea distinto yo aquí incluso os diría que fuera de que tenga mayor o menor duración esto no es decir pues me compro este que dura más o que es más intenso no porque depende mucho de tu gusto personal hacia los perfumes este es más floral este es más almendra con flores el más dulce de los dos es el intense también digamos que el conjunto floral del perfume normal del intel hay del perfect normal es más floral no tan dulce y le da esa característica vale por lo cual ahí es ya vosotros donde lo tenéis que ver creo que ambos perfumes son muy femeninos la utilización de las flores sus toques dulces sus sintonías frutales y demás hacen que sean perfumes muy femeninos no soy justa probablemente al deciros la época del año de estos perfumes si es verdad que perfecto por tener esa composición más floral lo podemos poner en un versátil para utilizarlo en cualquier época del año no es ni excesivamente fresco ni cálido para todo el año y como os digo no soy equilibrada con mi opinión con este perfume porque realmente tengo ganas de ponérmelo en cualquier momento es verdad que estoy en invierno y lo estoy disfrutando muchísimo me gusta un montón lo es es que voy a salir me lo pongo porque lo siento perfectamente el aroma se me ha pegado si se me evapora de la piel con las horas no me importa porque me queda en la ropa con lo cual me da lo mismo y lo disfruto un montón por eso te digo que quizá y con este perfume no soy justa a la hora de recomendarte esa época si es verdad que los veo también versátiles en edad han hecho un conjunto en el que el narciso que por lo normal no es una flor fácil para la gente más joven pero lo combinan con unas sensaciones florales frutales esa almendra que hace que esta flor del narciso se convierta en una flor con una sintonía de aroma muy juvenil estos dos aromas se los pueden poner mis hijas perfectamente mis hijas adolescentes con lo cual viene a ser un perfume que solo por lo bonito también que es puede llegar a ser pues un regalo un detalle también para gente joven que les puede gustar y que por supuesto pueden disfrutar del aroma aún así soy sincera no lo regalaría a ciegas ninguno de los dos mira que a mí me gusta pero vuelvo a la parte del narciso y comprendiendo que y también las almendras oye pues puede haber alguien que yo veo a mí el aroma de la almendra me super encanta pero puede haber personas que digan pues oye es que yo no soporto el olor de la almendra perfecto pues entrando así en ese tema podemos entender perfectamente que en el caso de pensar este perfume como un regalo sería más correcto hacer un paseito por la perfumería buscar una muestrecita algo y así como de pasada oye qué te parece y poder probarlo antes de regalarlo porque yo entiendo que aunque un perfume a mí me pueda gustar muchísimo a todo el mundo no le va por igual entonces bueno de estos dos perfumes primero puedo tener uno si ya tengo el otro perfectamente perfectamente porque al olfato son perfectamente diferenciables entre uno y otro la aunque parezca que tienen las mismas notas esa subida de almendra que nos encontramos aquí es lo suficiente como para que parezcan dos perfumes distintos en ese en otro caso a mí yo yo si yo no tuviera ninguno de los dos fuera a la perfumería y los probase pues ya te estoy diciendo que estoy como adicta a este perfume por lo cual si es verdad que yo me compraría repetiría me volvería a comprar sin duda el intense no por la intensidad no por el aroma vuelvo a decir que marc jacob tiene peca va mal en la duración de sus perfumes eso es cierto pero para mí el este perfect intense me ha gustado muchísimo y me ha merecido muchísimo la pena porque me encanta lucirlo entonces yo me quedaría con él pero esa es sólo mi opinión quizá y a ti te va más lo floral y descubres un perfumazo en lo que es la utilización del narciso del perfecto qué bonita se me encanta que este señor os así el tapón porque es chulísimo no sé si poneros esta parte o esta parte que es súper chula súper bonita bueno chicos chicas como siempre hasta aquí esta comparación donde ya sabéis que hay una buena parte de opinión personal y es muy importante que si probáis estos perfumes nos compartáis vuestra opinión esta es la mejor forma y más cuando tenemos en nuestras manos perfumes que tienen aromas un poquito complicados las reseñas de estos dos perfumes ya están publicadas en el canal te lo dejaré por aquí flotando como propuestas para seguir viéndolas y ya como te he comentado haré comparación del intenso con el perfume de elisa por su uso de la almendra en el perfume así que nos vemos como siempre en un próximo vídeo hasta pronto